En Tarradon Ejecutores soy Traxium y sed bienvenidos al capítulo 4 de todo lo que necesitas saber sobre Estelaris. Recordad que como siempre podéis acceder desde aquí al capítulo anterior a los diarios de este vídeo. Como siempre decir que las traducciones no son ni oficiales ni definitivas y que seguramente todos los nombres que vayamos a dar cambien. Mencionar también que me salto el diario 16 que es referente a los eventos porque lo considero irrelevante. Digamos que son parecido a lo que expliqué con las anomalías, o sea que ya os hacéis una idea de cómo funcionan. Sin más dilación, comenzamos. Diario 7. El diseñador de naves. Personalizar tus naves es clave para sobrevivir en la galaxia. Tienen un coste de construcción, tardar un tiempo en construirse y tienen un coste de mantenimiento que variará dependiendo de las características de la nave. También tendrán numerosos modificadores que variarán según las partes que componga la nave. Tu tecnología y los rasgos de tu líder. Cada nave tiene varias secciones donde puedes colocar componentes. Una corbeta, por ejemplo, tiene una única sección, pero un cruce de batalla tiene tres. El número de huecos en cada sección donde colocas los módulos variará dependiendo de la sección. Cada sección puede tener disponibles algunos huecos para las armas o para la utilidad. Pueden ser pequeños, medianos o grandes. Los diferentes tamaños, obviamente, permitirán colocar uno u otro módulo. Los módulos de las armas son componentes que funcionan como armas de algún modo. Pueden ser desde un rayo láser o hasta defensas puntuales que te protejan de misiles enemigos. Los módulos de utilidad son componentes pasivos que modifican las propiedades de la nave. Pueden ser distintos tipos de escudo o reactores de energía. Los reactores son necesarios para que las naves funcionen. Algunos módulos de armas o de utilidad pueden succionar de energía. Por lo que si no tienes los reactores necesarios puede que la nave no funcione. En este caso sería considerado como un diseño inválido. También hay algunos componentes necesarios dependiendo del tipo de nave que quieras construir. Uno básico es el dependiente de la velocidad más grande de la luz que quieras utilizar. Por ejemplo, si quieres utilizar los viajes por agujero de gusano necesitarás colocar el controlador apropiado. También se nos presentan los ordenadores de combate, que sería algo así como la inteligencia artificial con la que dotas a tus naves y que determinará su comportamiento en la batalla. Hay muchos componentes más, pero tendremos que descubrirlos a medida que vayamos jugando. Para aquellos que no se quieran pegar el trabajazo de ir construyendo modelos personalizados de naves, habrá botones de autogenerar naves. Así que no os preocupéis por el microgestionamiento. Una vez más, aquí podemos observar como Paradox ha mejorado mucho en este aspecto respecto al juego I3. Y ahora vamos a tener que estar pendientes de cosas muy pequeñas si no lo consideramos necesario. En las fases medias y tardía de la partida, también podrás utilizar el diseñador para personalizar tu defensa militar. Y asegurarte de que nadie es capaz de penetrar en las defensas de tu sistema solar. Diario 17. Combate de las armadas. Existen diferentes tipos de armas. Los grandes grupos son energía, proyectiles, misiles, defensa preventiva y asalto. Los efectos y estadísticas individuales variarán según la tecnología y los componentes de la nave. Las de asalto son diferentes de las otras armas, ya que se utilizan en naves más pequeñas que abandonarán una nave nodriza. Es decir, necesitaremos una nave nodriza o una nave, una mothership, para poder utilizar estas naves de asalto más pequeñas. Los cruceros y las naves de batalla pueden tener un espacio de hangar disponible, en el que construirás el módulo para las naves de asalto. Es decir, los cruceros y las naves de batalla serán la mothership. Actualmente hay dos tipos de estas naves, luchadoras y de bombardeo. Las luchadoras dispararán a las naves más pequeñas, como los cazas, para que nos hagamos una idea. Pero las de bombardeo no pueden hacer esto. Eso sí, pueden infligir una gran cantidad de daño a las naves principales, las más grandes. Las armas de defensa preventiva pueden detectar misiles que van a por tus naves e interceptarlos. También pueden infligir daño a las naves hostiles siempre que estén lo suficientemente cerca, pero será un daño muy reducido. A la hora de hablar de las defensas, puedes incrementar la durabilidad de tus armadas, de tus flotas, en combate, colocándoles componentes de escudos y de armadura en tus naves. Los componentes de armadura reducirán el daño recibido, pero quedarán dañados permanentemente y por tanto necesitarán ser reparados. Los escudos actúan como vida extra y se regeneran tras el combate. Ambos se pueden reducir si el enemigo utiliza armas de penetración de armadura o de escudos. Los componentes que coloques en tus naves afectarán también a otros valores clave del combate. Los hull points, esto no sabía como traducirlo, son el valor correspondiente a los puntos de vida de tu nave. La evasión afecta la probabilidad de que tu nave esquive disparos enemigos. Puedes alterar todos estos valores colocando un almirante en tu flota. Estas estadísticas se verán afectadas por la habilidad y los rasgos del mismo. Es un poco para que os hagáis la idea como en el Victoria 2, en el que vamos a tener un penalizador si no tenemos un general puesto en tus ejércitos, por así decirlo, y obtendremos muchos beneficios por poner un general, o un almirante en este caso. Una vez el combate comienza, tienes pocas opciones para controlar lo que sucede, como sucede en los otros juegos. Por esta razón, es muy importante no entrar en batalla a no ser que estés preparado. Eso sí, es posible ordenar una retirada absoluta a través de la opción salto de emergencia más allá de la luz. Esto hará que tu flota salte inmediatamente al sistema más cercano. De cualquier modo, mientras tus naves preparan este salto, no podrán disparar, así que estarás expuesto a la masacre por parte del enemigo. Dependiendo de los objetivos que busques con cada flota, tienes las actitudes de la flota. La actitud evasiva intentará evitar el combate y la flota abandonará el sistema si una flota hostil llega al mismo. Las flotas civiles tienen activada esta actitud por defecto. La actitud agresiva hará que tus flotas activamente ataquen a cualquier flota hostil que entre en el mismo sistema en el que estén. Y la actitud pasiva hará que tus flotas solo entren en combate cuando las flotas enemigas estén al alcance de sus armas. En Stellaris, puedes entrar en combate con muchas flotas a la vez. Esto significa, por ejemplo, que puedes entrar en combate con tres imperios hostiles a la vez. Es decir, si tú tienes tres países enemigos, por así decirlo, haciendo un paralelismo con el EU, si se meten los tres en la misma provincia en la que estás tú, te vas a pegar con los tres a la vez. Para ayudar a seguir con esa actitud todo lo que sucede, se ha diseñado un panel de combate. En este panel puedes verte a ti con tus aliados a la izquierda y a los enemigos a la derecha. Se va a intentar que el panel dé un montón de información. Así que estaba en este momento en el que reactaron a este diario de desarrollo, estaba trabajando en ello Paradox, así que no es la vista definitiva en la que podéis estar viendo. Cuando el combate haya terminado y si no ha sido derrotado, recuerda que tal vez puedas saquear los restos de las naves enemigas. Diario 19. Diplomacia y comercio. La diplomacia va a ser similar a otros juegos previos. Todos los imperios tendrán una opinión sobre el resto, y las acciones, eventos y políticas interiores afectarán estas opiniones. Las éticas de cada imperio jugarán un papel fundamental aquí. Los imperios pacifistas reaccionarán de forma distinta ante una guerra, acumularía un imperio xenófobo y militarista. En Stellaris, el comercio entre imperios es un asunto muy relevante. Los jugadores pueden crear tratados bidireccionales que duren un tiempo concreto, y las acciones diplomáticas estarán disponibles como objetos de truque. Por ejemplo, puedes ofrecer a otro imperio un tributo mensual de minerales a cambio de un acceso militar por un periodo de 5 años. Y si quieres firmar un acuerdo sencillo o hacer un regalo, también existen los acuerdos tradicionales, y la IA responderá en consecuencia. De todos modos, sabemos que con este tipo de tratados solo sucederán entre imperios más o menos iguales, puesto que es de sentido común que es mejor tomar algo sin dar nada a cambio. Aquí entran en juego los tratados más estáticos. Tratado tributario Un estado, un imperio tributario, es forzado a pagar una parte de su income a su señor cada mes, y se suele establecer en el resultado de una guerra perdida. El señor no le defendería inmediatamente en una guerra, así que tendrá que asumir su posición hasta que acumule la suficiente fuerza como para demandar el fin de la servidumbre o declarar una guerra de independencia. El protectorado Un protectorado es un vasallo protegido por un imperio tecnológicamente superior. El protectorado tiene una bonificación a la investigación en todas las tecnologías que ya haya investigado su señor, y se convierte automáticamente en un vasallo cuando se ponga a la altura tecnológica del señor. Cualquier especie pre-FTL que haya sido iluminada tecnológicamente es convertida automáticamente en un protectorado, hasta que alcance la capacidad de viajar en el espacio. El señor de turno gana influencia mensual y la gratitud eterna de una raza que ha visto la luz gracias a él. El vasallo Un vasallo es el tipo más controlado de imperio subyugado. Se unen automáticamente las guerras del señor, ya sean agresivas o defensivas, y no tiene autonomía en política exterior o en relaciones diplomáticas. Un vasallo puede ser diplomáticamente integrado por su señor. Como veis, una sección bastante parcial a Europa Universalis IV. Acciones de vasallos Todos los tipos de vasallos tienen un índice de deseo de libertad. ¿Os suena verdad el deseo de libertad? Pues va a funcionar igual. Expresando cuán felices son bajo el mandato de su señor. Si el deseo de libertad llega a ser muy alto, pueden comenzar una guerra de independencia, esperando la oportunidad cuando sientan debilidad en su señor, momentos en el que el imperio dominante esté subiendo en una guerra civil, una crisis galáctica, etc. El deseo de libertad está compuesto de varios parámetros, pero los principales son la opinión del señor, la fuerza militar del resto de vasallos, y también le apoyó exterior a su causa. Como puedes esperar viniendo de otros juegos, puedes apoyar la independencia de un vasallo de otro imperio. Hacer esto incrementa su deseo de libertad y puede hacer que se revenen. Si lo hacen, el imperio que les apoyaba automáticamente entrará en su guerra por la independencia. También puedes garantizar la independencia de un imperio pequeño, entrando en guerra de su lado si es atacado. Capítulo 20 Guerra y paz La guerra no funciona como los juegos clásicos de Paradox. Tal vez tiene cierta reminiscencia al Europa Universalis, pero no os confíéis. Empecemos por el principio. Cuando declaras una guerra en Stellaris, tienes que especificar cuáles son tus objetivos. Eliges una lista de posibles metas entre las que cada una tiene un cierto coste. El coste total de tus objetivos no puede superar 100. Si tienes buenas razones para tomar algo, el coste total se reducirá. Puede darse el caso de que miembros de tu especie estén viviendo en un planeta que no pertenece a tu imperio. Así que hay que integrarlos de forma pacífica, ya sabéis. Guiño, guiño, coto, coto. Si eres miembro de una alianza, el resto de miembros tendrán que aprobar tus objetivos antes de empezar la guerra. Esto es más probable si no eres muy avaricioso y quieres comértelo todo. Probablemente marques algunos objetivos para tus aliados para que aprueben la guerra. Cuando una guerra ha sido declarada, el bando defensor puede añadir objetivos del mismo modo, pero con una importante ventaja. Tiene un año de gracia y después pueden empezar a escoger objetivos dependiendo de cómo la guerra está progresando. Esto es, tú seleccionas unos objetivos al principio y no puedes variar de ellos, o sea, en algún momento de la guerra tendrás que escoger algunos de ellos. Y el defensor puede escoger los que quiera, ¿vale? El warscore, como en todos los juegos de Paradox, va de menos 100 a 100. En este sentido se parece bastante al Europa Universalis. Y, por supuesto, las guerras no son únicamente por conseguir territorio. Hay otros objetivos válidos, como la basalización o asegurando algún tratado de algún tipo, como comerciales, como ya hemos observado antes, ¿no? A veces podrían importarte los objetivos que te marcaste al principio y simplemente quieres ir a destruir las flotas, los puertos espaciales o las estaciones enemigas. O sea que ya veis que pueden variar los objetivos un poco dependiendo de cómo esté yendo la partida. Como en el resto de juegos, ocupar un planeta con tus ejércitos no significa que se convierta automáticamente en tuyo. Por supuesto, debes demandarlo en las conversaciones de paz. Hay una excepción notable en esta guerra, las llamadas guerras del primer contacto. Antes de haber establecido comunicaciones con otra civilización, es posible atacarle simplemente e incluso tomar uno de sus planetas. Aunque una vez que lo tomas, inmediatamente se establecerán comunicaciones. Por supuesto, esta hostilidad tan temprana nunca será olvidada y hundirá vuestras relaciones por el resto de la partida. Hay otras excepciones, pero hablaremos de ellas más adelante. Ya veis, tal vez digáis que subo un vídeo un poco más corto, pero joder, me he pegado toda la mañana pasando esto algo más o menos inteligible. Lo he intentado, como ya sabéis, como siempre si no entendéis algo dejadlo en los comentarios, que yo lo intentaré aclarar. Que es probable que no me haya explicado bien en algo, pero bueno. Diréis, bueno, el track si vas cuatro capítulos, normalmente son cinco, ¿no? O sea, llevas cuatro diarios y suelen ser cinco. Es cierto, pero es que el primero, ya digo, no lo considera relevante. Pero es que normalmente todos estos diones me suelen ocupar unas dos mil palabras, para que os hagáis una idea. Y este ya las supera. Lo que pasa es que creo que ha quedado más corto porque he conseguido hacer el principio más fluido. Lo cual también me mola. Pero bueno, unas cosas por otras. Bueno, como siempre, dudo poder completar la serie a tiempo. El juego sale el día 9, estamos a día 1. Va a ser difícil, yo lo voy a intentar, pero bueno. Sin ayuda esto es bastante complicado. No va a estar Shashenka en este vídeo. De hecho, creo que en el anterior lo encontró Karofar, creo. Bueno, me mataréis si no acierto. Pero bueno, en fin. Como siempre me alegraría que aprieseis este vídeo por todo el curro que hay detrás y tal. Aunque sea los de Estelar y os voy a pedir apoyo porque me gustaría mucho que de verdad lo tuvieran. No tanto como en las otras series, que bueno, también viene bien. Pero yo en esto os lo pido especialmente, que ya sabéis que no suelo hacerlo. Pero en esta serie, pues, os voy a pedir ese sacrificio. Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.